Hola como estan? Mi nombre es Giovanni Chumacero En esta oportunidad voy a enseñarles mis monedas de colección de un sol El Perú ha sacado monedas de colección desde el año 2010 Son 30 monedas de colección Cada moneda representa un departamento del país Así como recursos naturales como la quinoa, la anchoveta y el cacao Ya logré completar todo mi álbum de colección Yeeeeh A continuación les mostraré moneda por moneda ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy pensando que cuando lleguemos a los mil suscriptores Voy a sortear mi colección completa así que ayúdeme a llegar a los mil suscriptores esta colección en el extranjero está valorizada en 100 dólares en 10 años esta colección será valorizada en 10 mil dólares y en 50 años posiblemente esté valorizada en más de 50 mil dólares ya que estas monedas nunca más volverán a salir espero que pronto seamos mil suscriptores y así poder sortear mi colección suscríbete al canal